Buenas tardes familia, vamos a hacer un repaso como cada día por la isla de Tenerife, son las 4 de la tarde aproximadamente, un par de minutitos más, pero bueno, comenzamos por su capital, Santa Cruz de Tenerife, que bueno, tiene nubes altas, la verdad que hay mucho espacio entre ellas, con lo cual, pues bueno, la capital parece que está algo soleada, eso sí, llovió de madrugada y tenemos para hoy 19 grados de máxima, 17 de mínima y como te digo, pues bueno, la prioridad de lluvia fue del 60%, pero se cumplió. Para mañana, 19 grados de máxima, 16 de mínima y probabilidad de lluvia del 45%, la verdad que estamos teniendo unos días con mucha lluvia, mucho mal tiempo, no, mucha nube, como estamos viendo también en Arona, en la playa de los cristianos, que parece un día de repente que está despejado, otro día una nube muy grande y bueno, de repente, pues bueno, todos estos nubarrones aquí, todo esto bien cerrado. Pasamos ahora a la playa de Troya, en playa de las Américas también lo mismo, o sea, la misma imagen, todo muy nublado, a pesar de que si vemos el horizonte, pues vemos allí al fondo la isla de la Gomera y bueno, pues parece que en alta mar sí que está despejado, pero bueno, en esta otra vista ya, de la playa de las Vistas, valga la redundancia, también está muy, muy nublado. Bueno, vemos hacia enfrente, como si veríamos hacia las Américas, pues como parece que está un poquito mejor, aunque venimos ahora de la playa de Troya, pero bueno, el tiempo en el sur ya lo estamos viendo, 17 grados de máxima, 12 de mínima, no hay probabilidad de lluvia, pero bueno, muy nublado, como estábamos viendo, para mañana puede que salga el sol y que esté mucho mejor de lo que está hoy, con 18 grados de máxima, 11 y 12 de mínima, pero bueno, que para mañana esperamos tener la imagen, tal y como estamos viendo en el medano ahora mismo, que bueno, ahora mismo hay sol, aunque si te fijas en el cielo, hay mucha nube, puede que como el sol está yendo hacia el mar, vaya más rápido que las nubes, o puede que las nubes terminen tapando ese sol, ya lo verán, pues la gente que está ahí, porque yo como no estoy, no se lo puedo decir. En el puerto de la cruz también vemos un cielo bastante despejado, pero sin embargo, hay mucha nubosidad a nuestras espaldas, por lo tanto, pues bueno, el sol ahora mismo no está dando. Lo vemos aquí en esta otra imagen, como sobre todo el Valle de la Orotava, está pues una, iba a decirte una masa de nubes, pero sí, sí, una masa de nubes muy compacta, que bueno, que no deja que ese sol brille, ¿no? Pero bueno, el puerto de la cruz bastante nublado, es lo que toca, 19 grados de máxima, 16 de mínima para hoy, para mañana 19 grados de máxima, con probabilidad de lluvia del 25% y mínimas de 16 y 17 grados. También muy nublado, como lo estábamos viendo hoy. La verdad que bueno, del puerto de la cruz, si tuviéramos que jugarnos a la carta de cuándo va a estar nublado y cuándo no, yo creo que aceptaríamos más cuándo está nublado. El Teide, pues bueno, arriba casi siempre despejado, salvo las veces de nevadas y esas cositas, ¿no? Y bueno, desde la zona norte y ya desde abajo, pues vemos toda esa masa de nubes de la que hablábamos mientras veíamos la imagen del puerto de la cruz. El norte hoy, pues bueno, bastante pocho, ideal pues para salir a comer en los huachinches, a dar una vuelta, hacer una ruta por esos montes o por lo que sea. Calidad del aire, pues bueno, estamos viendo bastantes puntos celestes que nos indican que la calidad del aire es buena y tan solo 2, 3 de color verde. Partículas en suspensión es lo que nos marcan estas estaciones. En cuanto a las ofertas de trabajo, últimas 24 horas en la provincia de Santa Cruz, Tenerife, que engloba Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma, pues tenemos 49 ofertas de trabajo. Está muy bien. En el canal tienes un video que se subió, puede que se haya subido ayer, si no te engaño, sí creo que fue ayer, sobre, pues bueno, trabajo, lo que significa, lo que implica trabajar de autónomo, pero no por cuenta propia, sino por cuenta ajena. O sea, tú eres autónomo, pero te tienes, estás ligado, no contratado, pero estás ligado a una empresa, con lo cual no te faltará el trabajo, pero bueno, tiene otras condiciones y otras ventajas también, que como te digo, te las explico en ese video. Bueno, vemos un poquito de todo, pero mayormente ofertas que tienen que ver con ventas. Vale, ahora mismo las empresas lo que quieren es vender, siempre te lo recuerdo. En cuanto a la tasa de contagios, ayer en Tenerife, 48, Gran Canaria, 92 y Lanzarote, menos uno. Vale, pues será que le dieron en alta a alguna persona que se mejoró, pero bueno, que son muy altas las cifras, sobre todo en Gran Canaria, ahora mismo 92. En cuanto a las noticias, Europa aporta 2,6 millones para proteger a Garachico de la subida del mar. También vemos por aquí Granadilla llora la muerte de los dos montañeros en el roque de la catedral. Bueno, pues dos personas que están allí haciendo, pues creo que están haciendo escalada o algo así, bueno, pues fallecieron. Las obras, bueno, la obra para asegurar las estatuas y la plaza elimina parte de la playa de los Guanches y 155.000 tinerfeños están en paro oerte y la cifra sube de manera exponencial. Haremos un vídeo también sobre ver la actualidad en este tema. La vida en 20 metros cuadrados, lo veíamos ayer. La guagua Creativity de Educaixa llega a Candelaria. El cabildo respalda el proyecto municipal para el fomento de la convivencia. Y también vemos por aquí el Teides la Hortada. O sea, algunas de las noticias, pues bueno, son repetidas. El que ha sido de estos vídeos lo sabe. Que bueno, que es raro que durante la semana no se repitan muchas noticias. Como la isla, el paraíso de las autocarabanas, carece de áreas de servicio. O también, pues bueno, como te digo, volvemos a ver la de los montañeros, que es así hoy de actualidad. El cabildo reanuda el trámite para asfaltar la TF5. Y también Tacoronte se convierte en tendencia anoche. Bueno, en Twitter, el que use esa red social, pues habrá visto cómo Tacoronte fue tendencia nacional. Por lo visto, por una broma de un tuitero que puso allí, oye, si conseguimos que Tacoronte sea trending topic. Y bueno, pues ahí empezamos a hablar de Tacoronte. Y bueno, pues nada, eso es noticia hoy. De momento estamos viendo noticias repetidas también de ayer, la de las canteras. También vemos aquí Enrique Camacho, pues bueno, fue la persona encargada de llevar a cabo la gala del carnaval. Que es este señor de aquí. Se me siento satisfecho de la unión que se vio entre grupos. No hay nada que sea mentira en el espectáculo. El techo dañado obliga a trasladar a alumnos del colegio San Fernando. Y Bermúdez rechaza que el toque de queda se adelante a las 10 horas. Es el alcalde de Santa Cruz de Tenerife. También en Santa Cruz se licita por 600.000 euros el primer parque temático. O sea, no hay nada mejor que hacer que gastarse ahora 600.000 euros en un parque temático. O sea, imagínate. Los food trucks podrán colocar mesas, sillas y sombrillas. Esto es una cosa interesante también. Ya la tocaremos en otro momento. Podemos exigir a costas el uso público de la piscina del charco de la arena. Esto está en Punta del Hidalgo, abajo por Bajamar. O sea, pertenece todo a La Laguna. Desalojan a 117 personas de fiesta en un restaurante en La Laguna. Y luego nos quejamos de que las cifras estén tan altas. Así que imagínate, 117 personas de fiesta en un restaurante. Comienza la vacunación de docentes en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Y también la policía canaria usa en la oposición un texto analizado en una academia. Bueno familia, pues eso es todo por hoy martes. No vamos a tener buen tiempo, te lo recuerdo, hasta el jueves. En principio el jueves habrá sol prácticamente todo el día. Así que bueno, eso en cuanto al tiempo. En cuanto al resto, pues nada, disfruta de lo que queda de martes y nos vemos mañana. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!